Hola, bienvenidos a Morfreesboro en español. Mi nombre es Cintia Gómez. A continuación, daré las noticias más importantes de la ciudad. La ley estatal ofrece a las familias el alivio necesario de las cuotas escolares. A medida que el año académico comienza este mes, es el centro de Tennessee, muchos padres recuerdan los numerosos gastos asociados con tener hijos en esta edad escolar, como por ejemplo con la ropa, las mochilas, los libros, instrumentos de banda y muchas cosas más. Para las familias de bajos ingresos, estos costos son más que un inconveniente. Pueden representar una parte significativa del presupuesto mensual de un hogar. Sin embargo, lo que estas familias pueden no darse cuenta es que en este estado de Tennessee, a diferencia de muchos otros estados, proporciona alivio de muchos costos relacionados con el aula como parte del derecho de los niños a una educación pública gratuita. De acuerdo con la ley estatal, ninguna escuela pública en el estado de Tennessee, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, puede obligar a un niño, independientemente de su situación financiera, a pagar útiles escolares, excursiones o cualquier otra tarifa directamente relacionada con su educación. Si bien, las escuelas pueden solicitar que las familias cubran esos costos. Si la familia no puede hacerlo por alguna razón, la escuela debe asegurarse de que cada estudiante tenga los suministros que necesita. La ley cubre los suministros que se necesitan durante el día escolar para cualquier curso que se tome para obtener un crédito o una calificación. Además de los artículos estándares, como lo antes mencionado, libros, cuadernos, carpetas, calculadoras, reglas, bolígrafos, lápices y demás, también son necesarios para las clases, pero se toman para obtener créditos que también se incluyen, las togas y birretes de graduación. Más allá de los suministros, la ley también cubre el costo de las actividades o excursiones que ocurren durante cualquier parte de un día escolar. No importa el destino, las escuelas no pueden dejar a los estudiantes atrás si su familia no puede pagar. Los estudiantes tampoco deben ser penalizados por invocar su derecho a que se les exima de las tarifas o se les proporcionen suministros. Para ser claros, no todo lo que las familias normalmente pagan como parte de la escuela está cubierto. La ley no se aplica a los artículos cuyo uso no es exclusivo de la escuela, como la ropa de calle y las mochilas. Los costos relacionados con actividades extracurriculares como porristas o baloncesto tampoco califican. Además, las multas y tarifas incurridas por los estudiantes, como los cargos por atrasos de libros de la biblioteca, multas o por perder o romper un libro de texto o tarifas de estacionamiento, son responsabilidad del estudiante, aunque este derecho se extiende a todos los estudiantes. Independientemente de su situación económica, esperamos que las familias que puedan pagar estos gastos no se aprovechen de ellos. Nadie quiere que los docentes que a menudo pagan los costos de las aulas de su propio bolsillo tengan que cargar con una carga financiera adicional. Los distritos escolares deberían dejar espacio en sus presupuestos para cubrir estos costos. Los maestros también agradecen las donaciones de útiles escolares adicionales a las familias que están en condiciones de hacerlo. Si su hijo necesita útiles escolares y un maestro o escuela se niega a ayudarlo, por favor llame a los abogados de Legal Aid Society. Pueden ofrecerle asistencia legal gratuita, como la organización legal sin fines de lucro más grande de Tennessee, que defiende los derechos legales de las personas vulnerables y de bajos ingresos para obtener las necesidades básicas de la vida. Hay ocho oficinas que atienden a 48 condados en el centro de Tennessee. Para averiguar si califica para servicios legales, llame al 1-800-238-1443. Se enfatiza la seguridad en las zonas escolares a medida que los estudiantes regresan. Los ayudantes del alguacil y los oficiales de la policía de Morfreesboro, Esmirna Laverne, recientemente pusieron énfasis en las zonas escolares cuando los estudiantes de las escuelas del condado de Rutherford y la ciudad de Morfreesboro comenzaron un nuevo año con su primer día. El sargento Dustin Cox recuerda a los conductores que reduzcan la velocidad en las zonas escolares y que presten atención a los estudiantes que caminan a la escuela. Algunas luces de seguridad de la zona escolar están siendo reparadas, por lo que se recuerda a los conductores que reduzcan la velocidad y tengan mucho cuidado con los estudiantes. Los oficiales de cruz escolar estarán apostados en las zonas escolares para brindar seguridad adicional a los estudiantes. Reduzca la velocidad, absténgase de usar su teléfono y obedezca las señales de los oficiales de cruz escolar durante las zonas escolares. Los agentes del alguacil aumentarán las patrullas en las zonas escolares para recordar a los conductores que presten especial atención a la seguridad. Y se les recuerda a los conductores que reduzcan la velocidad, que obedezcan el límite de la velocidad, por favor, que vayan más lento en las zonas escolares. Recuerde que Tennessee es un estado de manos libre y no debe de tener su teléfono a mano en una zona escolar. Los conductores que hagan esto enfrentan una multa de 200 dólares si son citados por usar su teléfono en una zona escolar, según la ley de Tennessee. Además, asegúrese de notar y obedecer los oficiales de cruz escolar que dirigen el tráfico fuera de las escuelas. Una vez que los buses pongan la señal del stop, por favor, usted también tiene que detenerse. NTFU, hacia arriba. Upward Bound es un programa de apoyo académico preuniversitario financiado por el Departamento de Educación de aquí de Estados Unidos, que prepara a los estudiantes de noveno, duodécimo grado para convertirse en estudiantes universitarios exitosos. Una subvención de casi 299 mil dólares será, será otorgada para el próximo año académico, tres para 60 participantes del programa, según la directora de ascenso de MTSU, Bianca Washington. Los estudiantes provienen de las escuelas secundarias, ya sea Community High, en Unionville, Shelbyville Central y Laverne y Esmirna y otras escuelas secundarias en las áreas objetivo. Todos son estudiantes potenciales, asistentes a la universidad de primera generación, que entornos a los que ninguno de los padres tienen una licenciatura en el momento de llenar la solicitud. Los estudiantes van a recibir apoyo académico en inglés, matemáticas, ciencias, lenguas extranjeras, además de consejos de cómo estudiar. En MTSU visitaron también, van a visitar el Centro de Desarrollo Profesional, el Centro de Recreación del Campus, asistieron a una fiesta de orientación de aduanas y aprendieron RCP, que son los primeros auxilios. Muchos participantes recibieron consejería de apoyo y durante la Semana de Concientización Cultural para obtener más información sobre el programa JANAL 615-494-8650. Respondedores de emergencia de seguridad pública. Recientemente, el Consejo Municipal de Morfesboro votó el jueves 25 de julio del 2024 para aprobar ajustes salariales para la seguridad pública del presupuesto del año fiscal 25. El Consejo Municipal valora y apoya mucho a nuestros empleados de seguridad pública, los oficiales de policía, el personal de bomberos y rescate y nuestro equipo de despacho son los que hacen que Morfesboro sea una ciudad segura y habitable. La ciudad quiere asegurarse de que estamos entrenando y reteniendo a los mejores más y más brillantes en todos nuestros departamentos. Los continuos aumentos salariales y los ajustes muestran nuestro compromiso de hacer de Morfesboro un líder en nuestra región. Los administradores de la ciudad trabajaron arduamente para lograr un ahorro neto de 4.1 millones para acomodar el ajuste de nómina necesario a través de aumentos proyectados en los ingresos por el crecimiento del impuesto sobre las ventas y el impuesto comercial y la reducción de las partidas de gastos presupuestadas. El presupuesto de la ciudad para el año fiscal 25 se mantiene equilibrado según los ahorros proyectados. A petición de los líderes de seguridad pública, el personal encuestó a las ciudades vecinas del centro de Tennessee para comparar el plan de pago a la policía de la ciudad con otras ciudades similares. Los resultados de la encuesta determinaron que el plan de pago de la policía de Morfesboro debe ajustarse para atraer y reclutar mejor a los oficiales de policía juramentados. Los resultados de la escuela de las encuestas también indicaron que el plan de pago de rescate de bomberos de Morfesboro debe ajustarse para retener a los bomberos, principalmente aquellos con capacitación en técnico de emergencia médica y paramédico. El campo de Golf Oldford está programado para reabrir. El campo de Golf Oldford volverá a abrir sus puertas el viernes 30 de agosto de 2024. Tras las renovaciones, los golfistas pueden comenzar a programar horarios de salida para la reapertura con cinco días de anticipación a partir de las 7 de la mañana del 25 de agosto de este año. El departamento de Golf comenzó la renovación de 1.6 millones del campo de Golf Oldford en enero de este año. Se reubicó aproximadamente 40 yardas para permitir que los golfistas golpearan en distancias más largas. El departamento de Golf también tiene una página de Facebook y Twitter por si necesita más información. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!